Bueno, ¿Winkel va a continuar con los controles que comenzó el fin de semana? Sí, se va a seguir toda la semana con los controles vehiculares y también, bueno, a partir de hoy empezamos con promotores en los distintos lugares donde había o hay normalmente concentración de gente como para concientizar a los vecinos y que tengan en cuenta los cuidados que hay que tener el uso de los herbívoros, la distancia, la higiene, como para seguir previniendo y que podamos bajar la cantidad de casos que tenemos todos los días. ¿Y qué respuesta tuvieron de la gente, sobre todo por este trato amable y esto de pedirles buena predisposición? No, hubo muy buena respuesta. Hoy trabajamos sobre tres puntos y después vamos a ir también a las plazas en los barrios. Hoy trabajamos sobre la plaza de integración, el parque lineal y en el barrio 1, en la parte del pozo número 1, donde está el mirador. Ah, el famoso mirador que tanta dolor de cabeza está provocando, ¿no? ¿Qué respuesta obtuvieron ahí en el mirador? No, bien, bien, porque los chicos, como te comentaba, más que nada es una cuestión de comunicación y de concientización. Están con el alcohol al 70%, con barbijos esterilizados en sus bolsas para la gente que no tiene o por ahí que se le olvidó, se les da un barbijo y la idea es esta, ¿no?, de charlar y comentarles. Pueden estar charlando a una distancia, pueden estar reunidos, pero con el barbijo y sin compartir las bebidas, que es lo fundamental. Lo mismo se habla con los grupos de chicos que llegan en bicicleta, que por ahí son muchos. Son muchos, son muchos, sí. También se habla con ellos, explicándoles que por ahí ellos no la van a pasar mal si se agarran en la enfermedad, pero sí la pueden transmitir a sus papás y a sus abuelos, que sí la pueden pasar mal, que pueden sufrir mucho. Entonces, la idea es esa de charlar con la gente, lo vamos a seguir haciendo toda la semana y el sábado y el domingo, bueno, este sábado y domingo no nos permitió el clima, pero el sábado y domingo que viene, si el clima nos permite, vamos a hacer actividades en los tres puntos que mencionaba recién, va a haber actividades, sorteos y demás y vamos a seguir con esta idea de concientización y comunicación con el vecino para que entre todos sigamos generando la conciencia y, bueno, mantengamos a raya los contagios, ¿no? Porque vos decías que había grupos de gente, ¿hasta cuánto, digamos, se tolera o hasta cuánta gente puede participar de ese grupo? No, generalmente los grupos que hay y que se sientan a charlar un rato no pasan de las cinco o seis personas, siempre se habla que hasta diez es lo que se puede estar, a la distancia, ¿no? Obviamente siempre manteniendo la distancia, también lo que pusimos en práctica a partir del viernes a la noche fue que distintos móviles y vehículos de la municipalidad recorren todos los barrios como para ver que no haya reuniones sociales y de haberlos se habla con la policía para que tome cartas en el asunto, eso se va a seguir haciendo y se va a incrementar los fines de semana, un poco la idea es, no, no, la idea no es multar ni estar castigando, la idea es que sigamos tomando conciencia, ¿no? Que nos tenemos que cuidar y la mejor manera o la forma de que no se agranden los contagios es estando solo y juntándonos nada más que con nuestro grupo de convivientes. Claro, la burbuja conviviente. Bueno, y estas actividades del próximo fin de semana ahí en esos espacios públicos, digamos, ¿cuál es la idea? ¿Que se junte gente pero que mantenga la distancia social y utilice el barbijo? Exacto, no, la idea sí es esa, nosotros vamos a armar un puesto, como te decía, en la Plaza Integración, en el Parque Lineal, en la Plaza Integración va a estar la gente de Juventud, en el Parque Lineal la gente de Deporte y en el Mirador la gente de Turismo y Museo. Va a haber distintas actividades, más que nada, un poco de música, pasando los spots o las recomendaciones, la gente que pase y que se acerque, darle las recomendaciones y hacer algunos sorteos de elementos, como una caramañola individual para concientizar que la bebida la tengo que usar yo solo, no se puede compartir, barbijo, alguna remera, la gente de Deporte va a hacer alguna actividad aeróbica, cada uno en su burbuja también, como para que vayamos tomando conciencia del distanciamiento y bueno, y todos los fines de semana hay idea de ir haciendo distintas actividades en estos lugares donde realmente vemos mucha gente y que nada, podamos concientizar y seguir mejorando. Esto sería viernes y sábado? La actividad es sábado y domingo. Sábado y domingo. Todo lo que es control vehicular, está haciendo todas las noches, sábado, viernes y domingo obviamente se hace hasta más tarde porque por ahí son los días donde hay algunas reuniones sociales y demás que la idea es tratar de evitarlas, ¿no? Bien, y estas actividades de sábado y domingo con Juventud y los grupos estos de chicos, ¿a partir de qué hora serían? De las 16 a las 19, 19.30 aproximadamente.